¡Suscríbete al canal! Es lo mismo, ya verás Al principio me sonabas diferente Tan distinta en medio de toda la gente Y al final me di cuenta, es extraño Pero yo te entiendo igual Puedo sentir, puedo confiar Sin conmigo en movimiento, es el mismo sentimiento Puedo decir, puedo escuchar Sé que tú estás conmigo y no estoy sola La amistad La inventamos a nuestra manera Y no tiene fronteras, ni ni amar ni banderas Digo neta la verdad Digo padre a lo genial Pero hay cosas que no cambian Un idioma universal Yo campera la chamarra Todo gira, todo cambia Tú mi amiga compañera, es lo mismo, ya verás Al principio me sonabas diferente Tan distinta en medio de toda la gente Y al final me di cuenta, es extraño Pero yo te entiendo igual Puedo sentir, puedo confiar Sin conmigo en movimiento En el mismo sentimiento Puedo decir, puedo escuchar Sé que tú estás conmigo y no estoy sola La amistad La inventamos a nuestra manera Y no tiene fronteras, ni idioma ni bandera